Atención Atención, mucha atención Les voy a ser muy sincero La canción que es por dinero No es canción del corazón Si es fría la motivación Será una canción sin fuego Si es fría la motivación Será una canción sin fuego Ni cinco cobre el turpía Nada cobre el ruiseñor Todo el tiempo yo siempre, o sea, siempre anhelé Que se diera un proceso como este O sea, un proceso de paz Que no, que se acabara el enfrentamiento Que ya, porque no era posible Que todo el tiempo íbamos a estar en Colombia O estar en Colombia en enfrentamiento Matándose uno mismo Uno mismo como seres humanos O como hermanos que somos Matándose uno mismo, uno mismo Echándose balas O sea, para mí no era lo correcto En mi lucha armada Estando en la FARC Pues La vida mía fue, o sea, me gustó mucho Dedicarme a la cuestión del estudio Aprender mucho de estudio O sea, de leer y aprender Sobre la cuestión, la cuestión política Me interesaba mucho O sea, aprender y hablarle a los demás Sobre ese, sobre la Sobre el objetivo Sobre la causa, la lucha Por qué era la lucha Me dediqué más que todo a eso Siempre me perfilaba más O sea, en ese campo Pues yo ingresé por ahí en los tiempos Cuando el tiempo del 2000 Onde estaba el auge del paramilitarismo Y estaba en un sitio Onde pues Ya habían Hasta allá Hasta allá Habían habido varios Como tres masacres Y yo estaba ahí Y yo sabía que en cualquier rato Entonces O sea, yo iba ahí O sea, caía Porque Eso como lo iban haciendo Era de forma masiva No, no De forma, o sea El que encontraran por el medio Lo iban matando Entonces Entonces yo, bueno Esa decisión Tomé la decisión Por ese lado Pero ya yo Era consciente de que De que, bueno En la guerrilla Pues uno iba a luchar Por unas causas Que están ahí Que unas causas Por unos motivos Entonces ya Y más Por esa presión Del paramilitarismo Pues Uno No veía otra salida Y no era Y entonces Ese es el motivo Y Y estando Bueno Ya pasa el tiempo Pasan los años Uno ahí En la guerrilla Ya uno Ya uno coge la guerrilla Como algo Su gente Los compañeros Como una familia De uno Una familia de uno Que está uno pendiente Se enfermo El que se enfermaba Y uno pues Estaba ahí pendiente Que tiene Vamos a brindarle Vamos a darle una pastilla Algo Porque Porque es como Un hermano De una familia Como un hermano De uno Verdaderamente Un hermano de lucha Canta como un pajarito Ese si canta bonito Porque canta sin cobrar Que hermoso el mundo animal Porque no hay pobres ni ricos Toditos son igualitos Si la gente fuera igual A mi me gustan mucho las aves Y verlas más que todo así libre Me gusta el canto de las aves también Y mirar de pronto Bueno Hace una diferencia de pronto En nuestro país O aquí en nuestro territorio Pues hay una cantidad de aves Y entonces eso es lo que uno se siente orgulloso De tener esa cantidad de aves Que uno las pueda mirar De que O sea No me gusta de pronto tenerla O sea Cautiva No No es bueno Porque como digo Aquí hay muchas aves Y uno las puede mirar Y Y o sea Y la Este Observarla Aquí mismo ellas están O donde sea Uno puede ir a cualquier parte Y uno las ve Porque Para mi O sea No es bueno Las aves O sea La libertad es muy bonita Y una ave encerrada No No o sea Me parece que es como Algo Como una injusticia Tener un ave ahí Que vuela ahí No sé Veinte centímetros Ahí Entre una jaula O puede ser Medio metro Un metro En una jaula de un metro No O sea No tiene la libertad Como deben tener las aves Porque es como si Como si uno estuviera preso Entonces Lo más Lo más normal en la vida Es que todos los seres vivos Tengamos la libertad Y Igual las aves Que puedan comer Del fruto Que ellas quieran Que hermoso El mundo animal Porque no hay Pobres ni ricos Toditos Son igualitos Si la gente Fuera igual Que hermoso Que hermoso Que hermoso